Bueno, sí, normal, ese postre puede ser tuyo, pero yo puedo irme hoy viernes de parranda con música popular, con un gran amigo, con un llave, con Juan Alexis, no sabes quién es, Juan Alexis, Alexis Escobar, cantante música popular, hermano mío, llave mía, y hombre que siempre anda con buenas mujeres, por eso me la rimo, compadre Alexis, ¿dónde están hermano mío? Sí, venganse para acá, compadre, bienvenido a Buen Día Colombia, el programa de amor en las mañanas, así es, así es, ah, patarima, ay papi, me hubiera mandado a las mujeres, por mí, mi reina bella, ¿cómo estás? Qué rico tenés que acá, ¿cierto? Sí, no, no, muchísimas gracias, permiso pues, mi amor, este tiene el centro porque es que viene a mostrarnos tu más reciente trabajo musical, porque tu más reciente trabajo musical, pero ya están preguntando, dice, ¿a mostrarnos qué? Por favor, no sea mal pensado, viene a mostrarnos lo que ha venido trabajando, no solamente en pandemia, porque ya el año pasado, en plena pandemia, tú te lanzaste, te pusiste a trabajar y sacaste una canción muy chévere, Renacer, ¿no? Que era el año pasado, y ahorita vienes con ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, ¿Quién sabe? Así llama la canción, Orlando. Hay que decir a los televidentes, obviamente que todos conocen a mi compadre, a Alexis Escobar, porque es uno de los cantantes más representativos del género popular en Colombia y internacionalmente también, de estos jóvenes que llegaron a ponerse la camiseta del popular y representar a nuestro país, no solamente aquí, sino en otras partes, el género popular se ha metido mucho y que ahora le llaman el regional colombiano, ¿no es? En estos momentos ya estaban buscando la forma de cambiar el nombre, yo personalmente soy de los que piensan que las cosas tienen que ser como nacieron, simplemente internacionalizarlo, darle la oportunidad que otros países y otras, digamos, culturas se den cuenta que acá hay un popular, no hay necesidad de pegarnos a nadie, o sea, lo de nosotros es de nosotros, lo pienso a modo personal, sin ofender la opinión de ningún colega, pero yo siempre pienso que nosotros nacimos popular y así tiene que quedarse. Pues padre, pero más bacano, que los demás se pongan regional y quede usted el único popular. Claro, yo soy padre y popular. Alexis Escobar, el único popular. Sí, es buenísimo también. Después partimos ahí por el nombre. Ah, Dios, ya se puso pesado. Hablemos de esa inspiración, porque finalmente muchas personas les dio muy duro todo el tema de la pandemia, la cuarentena, el encierro, pero tú lo aprovechaste para escribir canciones que están sonando además muy bien. Claro que sí, Cari, mira, aprovechamos el tiempo, era mucho tiempo de sobra, mucho tiempo libre, con un equipo de trabajo grande que teníamos conformado y no podíamos desaprovechar la oportunidad para hacer un álbum. Yo nunca había hecho un álbum, siempre lanzaba canción tras canción, un solo tema tras otro, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un EP, siete canciones, el álbum se llama Renacer 2020, precisamente porque nació el año pasado, ahí hay siete canciones que empezamos a lanzar desde el año pasado, una cada mes, ¿no?, con video oficial, y esta canción que estamos escuchando acá de fondo es, quién sabe, era como la consentida, ¿no?, la que decíamos, esta tiene que ser la que vamos a lanzar como debe ser, con todos los juguetes, y es la continuación de una canción que, gracias a Dios, es un éxito muy grande dentro de la música popular, como es la Santa y la Diabla, ¿no? Ah, que tal, que todos hemos cantado en algún momento la Santa y la Diabla. ¿Y que aún eres santa o aún eres diabla? No, santa. Ah, pero también tienes que tener tu diablo dentro, también tienes que tener tu diablo dentro. Claro, mi amor, claro, porque tienen un poquito de los dos. Todos tienen un poquito de los dos. Tres cuarticos como la carne, así, ni muy allá ni muy acá, ni mucho que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Pero bueno, ¿quién sabe?, ¿de qué trata?, ¿quién sabe?, ¿de qué trata? Bueno, a eso vamos, ¿quién sabe?, es la continuación de la Santa y la Diabla, que es una canción que nos dio, digamos, un reconocimiento especial dentro de la música popular, y lo bueno hay que repetirlo, teníamos que hacer una canción que llevara a la segunda parte, que llevara a la continuidad de esa canción, y habla de esas personas, y no solamente a la mujer, ojo con eso, porque también hay mucho morrongo por ahí, parcero, que él dice, no, a mí no me gusta rumbiar, a mí no me gusta beber, pero llega el viernes, y ahí el cuerpo no sabe, en el estado, y creo que a mucha gente le pasa, que llega el viernes, y a mí no me gusta, pero cuando son las dos de la noche, lo ven por allá, parrandeando, y yo creo que a mucha gente le va a caer esa canción. Bueno, adivina qué, adivina qué, que hoy es viernes, ¿quién sabe?, con ustedes, Alex y Escobar, vamos, 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 vamos. Que no rumbea, que no le gusta, que en otras noches, ¿Quién sabe?, y llega el viernes, y ahí mismo pone en el estado, el cuerpo lo sabe, se cree una santa, y cuando toma, cuando está en fiesta, ahí mismo le sale, aquella diabla, que no conoce, y que no le importa prender los bares. ¿Quién sabe?, ¿quién sabe?, ¿quién sabe?, pierde la pena, y solo le gusta bailar bien suave. ¿Quién sabe?, ¿quién sabe?, se cree una santa, pero por dentro su diablo atrae, que no me acuerdo, que no me acuerdo, que cómo y dónde, que pasó ayer, que yo no soy así, de eso, ¿quién sabe?, ¿quién sabe?, y te conozco bien, mi amor, ¿quién sabe?, y se cree una santa, y cuando toma, cuando rumbe, ahí mismo le sale, Aquella diabla que no conoce Y que no le importa prender los bares ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pierde la pena y solo le gusta bailar bien suave ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se cree una santa pero por dentro su diabla trae Que no me acuerdo que cómo y dónde ¿Qué pasó ayer? Que yo no soy así Que no sé cómo ni cuándo y eso ¿Quién sabe? Si alguien le gusta la música popular en este equipo La Mauricio está feliz Estaba ya cantándolo Ya que la sabes, ¿no Mauro? Es que esa canción y esa... Está para echar la lanca, ¿no? Hay que montarlo de una vez ¿Viste el video que monté ayer, Mauro? Qué bonito, hermano Ahorita estábamos dando, aprendiendo Para llegar a usted un día de esto Aunque sea a la rodilla Ahí fue el tema de los caballos No, no, no Usted es un monstruo Está en su casa, mi hermano Gracias por venir Pues no Muy contento de que usted esté aquí, hombre No, Mauro Muy contento de que yo Hace muchos días Estaba buscando la oportunidad De poder reencontrarme nuevamente Con los amigos, con los colegas Y agradecerle Aquí delante de todo Colombia Por esa canción, hermano Que hiciste, que mencionaste a muchos colegas Y entre ellos este servidor Es un placer, es un honor Y es un lujo, papi Poder estar en una canción de ella Así que, parcero Dios le bendiga Muchísimas gracias Nos debemos Nos debemos una montada Sí, sí, sí No, es que la canción dice Me voy de raspa Con John Alex y con Jason A Jesse Uribe También voy a invitar A Pipe Bueno Paola Jara y Doña Anely Y rematamos Con Alexis Enzo ¡Alecho! Está buena, está buena Y es un honor muy grande Miren dónde es el remate No, miren dónde es el remate Pura fondita Pura fondita Pura fondita Caballos Prometido Prometido Alexis Pero hágame el favor Yo estoy para las que sea Usted sabe que le pego Se fue un trasteo a pierna Y no que digan Que yo arranco Por donde sea ¡Ay, divino! Esto lo podemos hacer Después del partido de Colombia Sí, claro De una Vamos a fondear Sí, vamos a fondear Vamos a hacer caballo ¿Te gusta el fútbol? Sí, mejor O sea, es que sí Ahorita En este momento Papi Estamos con la fiebre amarilla Así es Sí, todo lo que Ya se olvidó Todo Estamos pendientes De la selección Y aburriditos No, no Eso nos reponemos Y si quiere hacer Cosas especiales Con el fútbol Pues Orlando Tiene recomendaciones Muy especiales Para nosotros Así es